Con el objetivo de proteger el medio ambiente en el país, la firma de telefonía móvil Movistar anunció una campaña de reciclaje de celulares. Los usuarios que lleven sus equipos a los centros de atención a clientes del Distrito Federal y Satélite recibirán unos audífonos sin importar si son clientes de Movistar o de otras compañías. Desde 2006, Movistar se convirtió en la primera operadora de telefonía celular en México en implementar un programa de reciclaje de celulares para el público en general, instituciones de gobierno, universidades e iniciativa privada. En octubre de 2013, la empresa se sumó al lanzamiento del programa verde de reciclaje de celulares mediante la firma del Convenio de Colaboración entre Empresas junto con la Asociación Nacional de Telecomunicaciones y la Semarnat. Esta semana, en colaboración con toda la industria telefónica y su marca Movistar, contribuyen a generar un impacto positivo en la preservación del medio ambiente y fomentar la cultura del reciclaje entre los usuarios. Con información de Agencias para el Economista TV, José Alberto García.